Aire de Turismo es tu tarjeta de embarque en www.facebook.com barra fo protour.ar Las experiencias turísticas que marcan tendencia, los servicios, la gastronomía, la calidad, los destinos y sus atractivos. El marketing y las marcas que enamoran. Compartimos con vos las novedades de la profesión turística. Aire de Turismo. Conduce Adriana Romero. Producción Gonzalo Navarro. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están amigos, colegas? Qué gusto encontrarlos por acá nuevamente. Tenemos una hora por delante en Aire de Turismo para compartir la actualidad turística y también, por qué no, debate y opiniones sobre nuestra actividad, sobre nuestra visión como profesionales del sector. Hoy, en el control técnico, está Fabio Juri, a quien agradecemos. Hola, Fabio. Y en la producción y agenda para el fin de semana, Gonzalo Navarro. Nos pueden ver en nuestra fanpage de Facebook, fo protour.arg, seguirnos en nuestro blog Aire de Turismo o en Twitter como arroba profe en turismo. En Rosario, un saludo especial a Radio de Viaje, que nos retransmite desde allí. Hola, Rosario. Bien, bueno, como todos los programas, empezamos con un editorial. Luego tenemos nuestra sección de check-in, check-out con las novedades. Luego tenemos entrevistados hoy especialmente los estudiantes, futuros colegas de ANET, que ya están acá en el estudio, con quienes vamos a charlar en un ratito. Son dos colegas, Eliana y Guadalupe, que las vamos a presentar luego. Así que, bueno, ya estamos en condiciones de empezar. Al final del programa, como siempre hacemos, les vamos a dar los tips para el fin de semana. En eso va a estar Gonzalo, con los imperdibles para el fin de semana. Bueno, vamos entonces con el editorial, que hoy es Educación, Inclusión, Profesionales y Turismo. Bueno, es sabido que en el país hay una cantidad de universidades de régimen público y de régimen privado esparcidos por todo el territorio nacional y que nuestra carrera, nuestra carrera, digo, licenciatura, tecnicatura y guiado en turismo, se imparte desde la década del 60. Desde los años 60, los pioneros fueron el Instituto Superior Perito Moreno y la Universidad de Morón, ambos privados. Es decir, que el turismo como profesión universitaria, como carrera dictada desde el... como carrera de grado, tanto terciario como universitaria, nace en la década del 60. Y a partir de allí, no paró de crecer la cantidad de instituciones educativas que se planteaban como desafío formar futuros, formar a profesionales en turismo. Y bueno, hoy ya, año 2019, ha pasado mucha, mucha agua bajo el puente y entonces es oportuno, creo, preguntarnos cómo estamos los profesionales hoy en cuanto a nuestra participación en las decisiones que se toman con relación a la formación en turismo. Yo recuerdo, y me permito entonces hacer un poco de historia casi personal que tuvimos desde... de manera particular en el Foro de Profesionales en Turismo hace unos años, cuando se comenzó a... se citaba para encuentros nacionales, para formar una red de educación en turismo, justamente hoy traje un documento que se imprimió en el año 2012, Red Nacional de Educación, Avances para Pensar la Formación en Turismo, se llamaba este documento, editado por la Cámara Argentina de Turismo y el entonces Ministerio de Turismo de la Nación. Y el documento refleja algo que nosotros veníamos diciendo desde la creación del foro, desde el año 2003, recordemos que, por ejemplo, allá por el año 2005 hicimos un relevamiento de la cantidad de títulos, de la dispersión que había con la cantidad de títulos diferentes que había en nuestra profesión. Y nos preguntábamos si eso no ayudaba un poco, o iba en desmedro, y ayudaba a que se desdibujara nuestro perfil profesional. Porque habíamos detectado, con un relevamiento que hicimos, más de 100 títulos diferentes. 100 títulos diferentes. Y entonces, yendo a este documento, donde se plasmaron una cantidad de conclusiones de referentes del sector académico, del sector privado y del sector público, estábamos leyendo, buscando información para hacer este editorial, y encontramos un relevamiento, sí, de carreras, de títulos, de un relevamiento que se hizo para la edición de este documento, que lo muestro, está en la biblioteca del foro, donde se relevaron, por ejemplo, pregrados con 19 títulos con denominaciones diferentes. Títulos de grado, 14 con denominaciones diferentes. Y títulos de posgrado, 7 con denominaciones diferentes. Y entre las conclusiones de uno de los expertos que opinaba, decía exactamente lo que nosotros señalábamos, ¿no? Dice, encontramos algún poder diferenciador de algunas universidades en la denominación, queriendo distinguirse en ello. Entonces ofrecen lo que sería la raíz del título turismo con alguna orientación que puede ser en turismo ecológico o turismo rural con orientación en turismo aventura. La orientación, dice este experto y coincidimos plenamente, si aparecen los títulos, más que abrir campos, los cierra. Las orientaciones deben estar definidas en los trayectos de la currícula y a lo sumo otorgadas en certificaciones aparte. Pero los títulos deben ser más sencillos. Licenciado en turismo a secas. Bueno, aplausos, aplausos, medalla y beso para este señor que opinaba ya por el 2012 y que es Magíster Jorge Stayman, que en ese momento era director nacional de gestión universitaria. Nosotros señalábamos exactamente lo mismo, que las especializaciones son un aspecto posterior, una elección personal de cada profesional que dice, bueno, yo me voy a dedicar a esta especialización, pero que es mucho más contundente tener un título de licenciado en turismo, técnico en turismo o guía y a partir de allí uno elige. Pero, además de estas reflexiones, queríamos señalar que en este, por ejemplo, en esta reunión que se hizo para llegar a estas conclusiones de la Red Nacional de Educación, cuando miramos a quienes se convocó, vemos que se convocó al sector académico, como decía, una cantidad importante, casi todas, creo, las instituciones educativas, se convocó a la Cámara Argentina de Turismo y por supuesto el organismo convocante era el Ministerio de Turismo de entonces, pero no participó ninguna asociación de profesionales en turismo y tampoco fueron convocados los colegios. Entonces, este editorial, este programa se pregunta cómo se puede prescindir de quienes están ejerciendo una profesión para justamente hablar de esa profesión. Es bastante contradictorio en sí mismo, ¿no? Así que nosotros desde aquí instamos a que cuando se hable de educación y de formación en turismo que sean convocadas las asociaciones que hay muchas en todo el país, tanto de licenciados guías técnicos o los colegios de profesionales en turismo que también existen y muchos o las asociaciones como la ANET de estudiantes de turismo. Bueno, hasta aquí nuestro editorial y nuestra opinión sobre la participación de los profesionales en la formación, educación, inclusión, profesionales y turismo. Bueno, vamos con el check-in. Entonces, vamos a dar algunas de las novedades que hemos seleccionado para este programa de hoy y luego vamos a hacer participar a nuestros invitados y vamos a hacer el programa junto con ellos, a nuestras invitadas. Las rutas del vino, ¿por qué traemos este tema? Y bueno, porque ya está abierta la inscripción para la especialización en enoturismo del foro de profesionales en turismo, fíjense, entonces es una especialización para profesionales. Y recomendamos unos fascículos que se están vendiendo en este momento, son de Clarín, pero están muy buenos porque son acerca de las rutas del vino argentino y hoy trajimos para contarles acerca de una bodega muy tradicional de la Argentina que es Catena Zapata, que es como madre de bodegas y madre del Malbec aquí en Argentina. Nicola, Domingo, Nicolás, búsqueda y destino de más de 100 años. Nicola Catena, el italiano que baja de los barcos en 1902 y planta un viñedo de Malbec en Mendoza. Domingo Catena, su hijo que hace crecer la bodega y defiende la teoría paterna. Con esa cepa se podría competir algún día con los mejores vinos franceses. Nicolás Catena, el nieto que descubre el Valle de Uco en Mendoza, logra la explosión del Malbec y consigue vinos que efectivamente conquistan el mundo. Entrar a esta imponente pirámide de Agrelo diseñada bajo las líneas de la arquitectura maya es experimentar un sentimiento de que todo lo mejor es posible. Si de verdad, bueno, googleenlo, búsquenlo en las redes, bodegacatenazapata o arroba catenamalbec o arroba catenawines en Instagram. Es una maravilla porque, bueno, como de una iniciativa de un inmigrante se formó lo que podría ser un imperio, no en términos, no hablo solo en términos económicos, sino en términos de tradición, de cepas cultivadas, de premios, de las líneas de vinos que tienen, las distinciones, ¿no? A raíz de esta familia que tiene un vínculo con la tierra que viene de siglos, con las uvas, con el reconocimiento siempre, con Italia y Argentina en un ciclo que cumple 200 años. Entonces, queridos colegas, recomendamos esta publicación pero además nosotros, como la estamos comprando para la biblioteca del foro, vamos a extraer de estos fascículos, recién va por el fascículo 2, los mejores tips para incluirlos y enviárselos a nuestros alumnos a medida que están cursando ya el programa definido. No olviden que pueden escribir a info arroba profenturismo punto org punto ar o entrar en la página o vernos en las redes para la inscripción en el curso, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, ahora, antes de seguir con las novedades que teníamos para hablarles de un fallo adverso ahora les voy a explicar por qué me río. Íbamos a comentar sobre un fallo adverso que hubo contra una agencia de viajes, también les vamos a comentar sobre los nuevos, un diseño que hay para asientos de avión para que el pasajero del medio no viaje como enlatado, ¿no? para que no sea tan penoso el viaje cuando te toca un asiento del medio. Buenos Aires nuevamente elegida como mejor ciudad para estudiar, vamos a hablar de lo que está pasando con el Luna Park y luego Gonzalo nos va a contar sobre el fin de semana como les decía, como la agenda para el fin de semana y saludamos especialmente a Juan Piaggio, nuestro operador en jefe que dice que saludamos a todo el mundo y que a él no lo saludamos, pero ¿cómo, Juan? por favor. Y también queremos enviarle un saludo muy especial a Lucy Atwood, ella es una fanática del tango argentino, es inglesa, baila, es un prodigio como baila, nosotros seguimos, estamos siguiendo su carrera artística y hace un rato la vimos, la dejamos ensayando, porque se viene el mundial de tango, así que ahí vamos a estar dándole aliento desde aquí, desde Aire de Turismo, así que bueno, saludos a Juan Piaggio y a Lucy Atwood. Bueno, entonces sí, vamos con lo prometido, vamos con nuestras invitadas de hoy, ellas son dirigentes de la Asociación Nacional de Estudiantes de Turismo, es Eliana Conache, Eliana Colatruglio, sí, y Guadalupe Barreiro, Eliana es de la UADE, a un estudiante, ¿verdad? Eliana, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, estudiante de la Universidad Argentina de la Empresa. Perfecto, de la UADE, y Guadalupe Barreiro, estudiante de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hola, Guadalupe. Ahora, buenos días. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación a conversar con aire de turismo. No, gracias a ustedes por abrirnos el espacio. Bueno, nosotros supimos de ANET hace unos cuantos años, incluso el foro firmó un convenio con ANET, en su momento con Nicolás Cardinó, a quien también le mandamos saludos a Nico, y bueno, siempre nos llegaban, nos llegan las novedades, los vemos en las redes, sabemos que se mantienen activos, que hacen sus congresos, y queríamos que nos cuenten acerca de las actividades de ANET. O primero, vamos a empezar por la historia, ¿qué les parece? Contemos, ¿cómo nació ANET? Bien, ANET nace en 1987, en Córdoba. Allá lejos, y hace tiempo. bien. En Villa Yardino, sí, este, y bueno, tuvo su reactivación, en el 2016. este, ah, o sea, que tuvo una época en que estaba así como inactiva. Sí, como, eh, en pausa. Aletargada. Claro. Este, bueno, tuvo su reactivación fuerte en el 2016, y bueno, hasta la, hasta la actualidad. eh, nosotros, eh, somos una asociación apartidaria, ¿sí? Nosotras somos delegadas de la asociación, junto con otros, eh, compañeros y futuros colegas. Este, y bueno, el objetivo que tiene la asociación es nuclear a todos los estudiantes del turismo del país, este, para, bueno, eh, profesionalizarnos aún más, este, y, eh, poder capacitarnos, eh, aprender, eh, más allá del, del aula de clase, digamos. Así es, aprender de lo que hacen los profesionales, tender redes, ¿no? Porque a nosotros nos contactaron, porque les parecía, a los chicos de Anet, les parecía importante la visión nuestra, no, la mía no tiene importancia, sino que el, el resto de colegas, hay gente muy joven en el foro, eh, y entonces con ellos, sí, se hizo una, una buena, se armó un buen intercambio, eh, porque estaba la inquietud de los estudiantes de ir un poquito más allá y empezar a curiosear acerca de la vida profesional futura que les espera, ¿no? Exactamente, sí, y también esto de, bueno, salir mucho más preparados a lo que es el mercado laboral del futuro profesional en turismo, y, bueno, tocar también temas que por ahí en el aula no se ven por, por el, por los planes de estudio, este, sabemos que, que hay, eh, que algunos planes de estudio por ahí están como, eh, desactualizados, y bueno, lo que intentamos es, eh, llevar, eh, la, llevar a cabo nuestra capacitación, a través de, bueno, de los congresos y de los encuentros regionales, actualmente, ANET tiene la región centro, región sur, región litoral, región norte, y región, Cuyo, Cuyo. Bien, ¿en Cuyo a quiénes están? ¿Se acuerdan los nombres de los chicos de Cuyo? Y bueno, de la región de, de Cuyo tenemos al, eh, presidente de la asociación, este, ah, tenemos comisión directiva, este, que es Agustín Rodé. ¿De qué provincia es? Es de San Juan. Bien, ¿de la Universidad Nacional de San Juan? Sí. Sí. Bueno, un saludo entonces a los colegas de San Juan. Nosotros hemos tenido mucho contacto con, con el Colegio de Profesionales en Turismo de San Juan. Sí. Bien, entonces están regionalizados, ¿ustedes son una, una asociación civil inscripta en la IGJ? ¿Falta o? No, estamos en proceso. Bien. La idea es, bueno, este año terminar de definir al, algunas cuestiones, este, y terminar de, bueno, eh, cerrar de alguna manera esto que nos, nos, nos lleva pendiente hace varios años. Este, pero bueno, estamos en proceso de esto. Deben tener debates acerca de si hace falta o no hace falta, ¿no? Porque por un lado es entrar en una burocracia de, de, de tener un estatuto, tener reglas que por un lado, o sea, que pueden ser vistos como lo que yo estoy diciendo, ¿no? Una burocracia o una cuestión administrativa engorrosa, pero por otro lado eso les da institucionalidad, ¿no? Les da como una regla de juego. ¿Cómo? Un marco. Exacto. Un marco para el futuro, para saber cómo se va a actuar, es como tener una constitución. Sí, sí, de todas maneras, eh, la asociación tiene un estatuto, nosotros nos regimos por el mismo. Bien. Este, inclusive ahí están plasmados los objetivos de ANET, el cómo deben realizarse los congresos, este, también, eh, incurren las cuestiones de cómo, qué es ser un delegado, este, y bueno, siempre abrimos la puerta de que cualquier estudiante de turismo, ya sea de cualquier unidad académica, está abierto a formar parte. Uh-huh. Lo que sí nos, nos gusta también remarcar que, eh, somos una asociación apartidaria, y que no somos, eh, un centro de estudiantes, digamos, al estar nucleados, a lo largo del país. ¿Por qué quieren hacer eso? ¿Por qué se quieren diferenciar de los centros de estudiantes? Porque, eh, está claro que no son lo mismo, pero, no, pero por ahí el concepto dentro de, eh, algunas unidades académicas se confunde, porque, eh, es importante remarcarlo, porque nosotros no nucleamos a los estudiantes por, eh, digamos, en una universidad en particular, sino que, eh, la idea es, bueno, dentro de lo que es, es el, el sector, eh, del estudiantado, y que estudia turismo, bueno, eh, acompañarnos, conocernos, ¿sí? A lo largo de todo el país. Claro, quiere decir que ustedes cuando eligen autoridades, no, no, no es como en los centros de estudiantes que hay listas que representan muchas veces, detrás de esas listas hay partidos políticos, como por ejemplo la Franja Morada, la UCR, etc. En ANET no es así, sino que se eligen autoridades, pero no, ustedes tratan, tratan de evitarlo, logran evitar la politización, es difícil. Sí, para mantener la horizontalidad, al nivel, al momento de poder, eh, debatir y todo. Sí, o sea, actualmente, bueno, en, en, en los congresos, es donde se junta toda la, la mesa representativa de ANET, que actualmente somos 60, 60 estudiantes, de 21 unidades académicas, y es todo, a, en asamblea, lo decidimos. Lo deciden en asamblea, pero no hay presentación de listas, claro, para, para, integrar una comisión directiva, ni, no, la comisión directiva, bueno, se eligen postulantes, de diferentes unidades académicas, y se vota, este, pero no está, totalmente alejado, de, de cualquier lineamiento político, partidario, este, Ustedes tienen una visión crítica, recién hablaban de los planes de estudio, ¿qué opinan de los planes de estudio en general? ¿Creen que están actualizados? ¿Creen que habría que hacer profundas modificaciones? ¿O qué? Y es un tema que se debate bastante hace varios congresos, yo formo parte de ANET desde el 2014, y, y, justamente, es lo que, lo que más se habla es que están desactualizados totalmente, y, bueno, justo hablabas del tema de la especialización, si está bien especializar, ¿Qué opinan de lo que dijimos? Yo, personalmente, eh, opino como que, que si bien, ya de por sí, al estar la carrera, dependiendo de qué facultad, esté inserta, ya eso te va a más o menos, te va a más o menos una especialización, no va a bastante, una orientación, en realidad, yo, por ejemplo, en mi, estoy en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y, por ahí, en Tandil, le pertenece a la UNINESEN, y está en Facultad de Ciencias Humanas, entonces, ya eso te da, otro pie, otra, otra rama, eh, pero, bueno, también es bastante distinto, con la, el, el título con el que salgas, y, pero cuando vos escuchás un título como, licenciado en turismo, ecológico, o, no sé, turismo, otra vez, turismo paleontológico, o sea, ¿Qué, qué, qué, te sugiere eso? Bastante acotado. Claro, vieron lo que le decíamos, ¿no?, de un especialista que me pareció muy acertada la opinión, ¿no?, que el tener una, un título que ya indica una especialización, más que abrirte un camino, te lo cierra, porque vos decís, no, pero si este, sabe más de turismo ecológico, no, porque yo necesito una orientación más comercial, podría ser algo por el estilo, ¿no? que lo que, esto, esto es un tema de debate, como bien decía Aguada, y lo hemos hablado en muchas asambleas, este, pero bueno, lo que intentamos, desde, desde ANET, o la forma que tenemos de, de sobrellevar estas situaciones, es encontrarnos cada año, este, y relacionarnos entre nosotros como futuros profesionales, a LOL. Y cuando hacen estas reuniones anuales, ustedes, ¿qué hacen? Elaboran conclusiones, después se las mandan a las autoridades, ¿cómo se enteran las autoridades de las universidades, y el poder de turno, hoy Secretaría de Turismo, lo que sea, de la opinión de los estudiantes? ¿Cómo se enteran ellos? ¿Por los medios, o ustedes les mandan, o los invitan a disertar? Sí, el contacto que, que se tiene, es dependiendo, bueno, la, la unidad académica que, que hay el congreso, este año es en Puerto Madryn, por ejemplo, y, las, hay un, hay un apoyo, sí, desde el municipio de, de Madryn, desde la universidad también, este, y la voz, se, se llega así, o sea, golpeando puertas, y, y presentando los proyectos, y, y siempre esperando lo mejor, desde, pero, por ejemplo, en la Secretaría de Turismo de la Nación, ahora, eh, bueno, como, como siempre, hay una sección, un área, dedicada a la formación, eh, dentro de la secretaría, la verdad que no sé ni quién está a cargo, lo digo así porque sé que existe esa área, eh, ustedes tienen contacto con ellos, los han recibido, han pedido audiencia para hablar de, de estos temas, yo recuerdo cuando yo estudiaba una vez, conversando con, eh, con un pariente, ¿no?, que era profesor universitario, me acuerdo que me dijo, pero, ¿cómo los estudiantes van a opinar sobre los planes de estudios? Y no saben, yo les digo, sí, y yo les decía, no, es que nosotros los estamos, lo experimentamos, entonces, tienen que escuchar a los estudiantes, obviamente esa no va a ser la voz definitiva, pero bueno, esa era la pregunta, ¿no?, si ustedes tienen alguna ida y vuelta con, o con el Ministerio de Educación, ¿hay alguna relación en ese sentido? Actualmente no, no tenemos esa suerte. Ajá, bueno, ¿y cómo deciden las sedes? Por ejemplo, ¿ustedes esperan que los inviten o ustedes buscan lugares para hacer sus encuentros? Como mencionó Eli anteriormente, en las asambleas de los congresos, justamente una de las reuniones se dedica a todo para la presentación de los proyectos, cada unidad académica que quiera postularse, tiene que presentar un proyecto, ahora en este año se presenta con más anterioridad, al CIT, al Congreso Internacional de Turismo, presentan el proyecto y ahí tienen que presentar los ejes, en qué consistirían las actividades, o si se proponen talleres, o otra modalidad de Congreso, de evento, y ahí el resto de los delegados se vota por unidad académica, qué sede ganaría para realizar el Congreso. ¿Es un poco una competencia entre universidades? Para decir, bueno, a ver cuál va a ser la próxima sede del Congreso de ANET. En realidad lo que siempre priorizamos es lo académico, es que la unidad académica que presente el proyecto, cualquiera de ellas sea, tenga en cuenta ciertos lineamientos académicos que ayuden a la capacitación, a la profesionalización, al seguir creciendo, aún siendo estudiantes, pero lo importante siempre es eso, es el proyecto. Este año, entonces, en Madrid, ¿hay algún leitmotiv, algún eslogan que el Congreso diga, bueno, se hace bajo esta invitación a reflexionar sobre tal tema? Sí, o sea, actualmente los ejes del Congreso, sí son turismo de reuniones y eventos, turismo y accesibilidad, y turismo sustentable. Y como ejes transversales, se va a tratar la conservación y preservación del patrimonio y cultura en el turismo, y la innovación y transformación digital. Bien. O sea, se van a tocar temas importantes, y bueno, como ya te digo, siempre el resto de las unidades académicas, sea la sede que sea, siempre acompañamos y siempre apoyamos, y lo importante es el crecimiento, tanto de la asociación como del estudiante. Imagino que los chicos que son, los estudiantes que son socios de ANET, no pagan una cuota, o sí. ¿Cómo se es socio de ANET? ¿Vas y te inscribís? No, o sea, ya siendo estudiante, ya perteneces a ANET. Claro. No hay una, no hay un... Sí, 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 no hay una membresía que pagar, ni... Bien, porque es sumamente abierto, y el que quiera pertenecer puede, simplemente por ser estudiante. Sí. Están representados, sí. Tanto de régimen público, como es el caso de Mar del Plata, ¿no? Sí. Como de régimen privado. Sí. Así que, bueno, entonces, y en Madrid eligen la sede para el OAT, para 2020. Exactamente. Sí o sí hacen un congreso anual. Sí. Sí, es el evento más importante que tenemos desde la asociación, y además nuestra forma de visibilizarnos, frente a todo el estudiantado. Ajá. Bueno, y recién mencionábamos los planes de estudio, les voy a dejar una pregunta planteada, porque ya vamos a un corte. Mencionábamos los planes de estudio como una de las principales temáticas, y ahora me cuentan entonces qué otros temas son de interés de ANET, sí, después de la pausa. Bueno, muchas gracias. Vamos a la pausa. El Foro de Profesionales en Turismo, Asociación Civil, Auspicia Aire de Turismo. Entrá a nuestro sitio y consultá los beneficios de asociarte a la comunidad de profesionales graduados en turismo número uno de la Argentina. www.profenturismo.org.ar Guías, técnicos y licenciados en turismo de todo el país. Capacitate con profesionales en nuestro campus virtual. Foro de Duc, calidad, enoturismo, guía de sitio, planificación, emprendedurismo y más. Escribinos a foroeduc arroba profenturismo punto or punto ar o llámanos al teléfono de la web. Y tiene el Instagram. Bueno, entonces continuamos con Aire de Turismo y vamos a contarles que nos escribió Gladys Araujo desde Venezuela, que siempre nos escucha, le mandamos un afectuoso saludo. Ella nos cuenta que hoy en Venezuela, dice, tuvimos una reunión entre entes públicos y privados para actualizar las normas y reglamentos de la planta turística, como hoteles, agencias de viajes, restaurantes, guías e instituciones educativas. Y nos da una idea, nos dice, ¿por qué no hacen una sección de turismo latinoamericano? Para saber qué está pasando en nuestro continente sudamericano. Tendríamos que tener tres horas de programa para poder hablar de eso. Pero bueno, una de las, de los hechos importantes que ha sucedido en las últimas horas, es muy, muy nuevito esto, es que hubo un fallo contra una agencia de viajes de San Luis. Este lunes fue. El Poder Judicial de San Luis hizo público un fallo del juzgado civil número 3 de Villa Mercedes, que condenó a una empresa de viajes a pagar 44 mil dólares a un vecino de esa ciudad, al que no le cumplieron condiciones de contratación de un paquete turístico en el exterior. Bueno, este fallo muestra la fragilidad en la cadena de comercialización, donde quizás el punto más débil es el, la agencia de viajes minorista, que es más débil aún cuando, cuando es PyME, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ha condenado a la agencia a pagar 40, no la estamos defendiendo. La verdad que cuando uno lee, y lee todos los incumplimientos, se los, se merece quizás la multa a la agencia. Pero, bueno, no sé si podrá remontar pagar 44 mil dólares. Dice que la jueza a cargo de la causa ordenó el pago de una suma en moneda extranjera porque, bueno, hubo un pasajero de esa ciudad que junto a su familia contrató un paquete turístico que incluía vuelos y alojamiento en el exterior. ¿Qué pasó? Empezaron a incumplir. Dice que cuando el viaje se inició entre el 20 de marzo y el 4 de abril del año de 2015, fíjense, recién ahora entonces se le da una resolución definitiva, y el detalle de los servicios contratados se pactaba vía correo electrónico y entre otros ítems incluían vuelos en primera clase para el grupo femenino con transfers, movilidad dotada, y esto es importante, de prestaciones para los niños y especialmente para una beba que viajaba en el grupo. Sin embargo, el viaje de ida fue en categoría de negocios y no en primera clase. Al arribar al destino, o sea, la pesadilla que uno nunca quiere pasar, ¿no? Dice, el grupo familiar se encontró con que no contaba con el traslado contratado, tuvieron que alquilar por su cuenta un vehículo, además al llegar al hotel les informaron que tenían paga una sola noche, bueno, una cantidad de inconvenientes a lo largo del viaje por Estados Unidos y México, que incluyó la falta de pasajes de regreso para alguno de los integrantes del grupo. Bueno, ¿en qué se basó el fallo? En la Ley de Defensa del Consumidor, la 24.240, que prevé gratuidad para los procesos derivados de relaciones de consumo y se determinó la competencia local de acuerdo a lo que establece el Código Civil, etcétera, etcétera. Y como pruebas se incorporaron pasajes, tickets, comprobantes de pago, copias de los correos electrónicos, con lo cual la agencia quedó entonces comprometida en este fallo adverso y va a tener que responder. Así que, bueno, atención tanto a las empresas como a los pasajeros, ¿no? Ser responsables, chequear, controlar, para no tener este tipo de situaciones desagradables y perjuicios económicos. Otra de las cuestiones que estuvimos curioseando en las redes y entre las noticias de la semana tiene que ver con los asientos de avión. No sé si alguna vez seguramente les tocó el asiento del medio, ¿no? Y imaginen, bueno, si es alguien de contextura pequeña, si le toca entre dos personas corpulentas hacer un viaje largo, tener que ir a, por ejemplo, a Europa, ¿no? Entre dos personas grandes, que uno se puede mover muy poco, el viaje puede ser un poco penoso. Pero una empresa que se llama Leip Seating presentó tres asientos económicos en un diseño escalonado. ¿Y qué hicieron? Fíjense, a veces, el ingenio con algo muy sencillo, cómo resuelve situaciones. Poniendo el asiento del medio un poco por detrás de los asientos del pasillo y de la ventana, y a una altura con algún desnivel diferente a los de los otros dos asientos. Sentarse directamente junto a dos personas significa que los pasajeros solo tienen un poco de espacio para los hombros. Pero, al mover el espacio del asiento unos pocos centímetros, ahí permite que el lugar, dice, le hizo como unos 7 a 12 centímetros más ancho que el asiento estándar de 1,16 metros. Claro, al poder retirarlo un poquito para atrás, lo pudieron, la persona puede, al menos, mover más los brazos, usar los respaldos, dice los pasajeros. Tampoco tendrán que pelear por el espacio del codo. Imagínense con el del asiento de al lado a los codazos. Por ahí hay personas que se duermen y no se dan cuenta. Y bueno, hay uno toda la noche así con los ojos abiertos. Lo importante es que este modelo que han diseñado están siendo fabricados por Primus Aerospace en Colorado, pero que tienen una certificación ya que cuenta con el aval de una agencia de Estados Unidos y que eso es importante porque si ya hay una agencia internacional que lo puede certificar, quiere decir que quizás lo van a poder vender a muchas líneas aéreas y, bueno, ojalá que así sea, si viajamos todos más cómodos, aunque nos toque el asiento del medio, ¿no? Bueno, felicitaciones a la ciudad de Buenos Aires porque fue nuevamente elegida como mejor ciudad para estudiar. Bueno, ustedes, chicos, chicas, en la universidad, ¿tienen compañeros de otros países? Sí. ¿Muchos, pocos, más o menos? Pocos, en mi caso, porque solo vienen por intercambio. Ajá. ¿Y en UADE? Sí, también tenemos por intercambio y tenemos de países limítrofes con estudiantes que vienen a ir a Buenos Aires. Sí, creo que eso se da mucho en las maestrías, en los posgrados, que vienen más cantidad de alumnos. Me parece que se refiere sobre todo a eso, ¿no? Pero también se debe referir a la Universidad de Buenos Aires y a la gratuidad, al tema de la gratuidad en los estudios porque vienen de muchos países limítrofes. Y de acuerdo a un ranking de una consultora británica, Buenos Aires es, al igual que el año pasado, la mejor ciudad de Latinoamérica para estudiar. Yo les decía que se da en las maestrías y en los posgrados y en la UBA, por ejemplo, en el posgrado, en la maestría, el MBA en gestión y economía del turismo, hay un alto porcentaje de estudiantes extranjeros. Incluso algunos países les pagan los becan para que vengan a estudiar acá y no es que no le pagan nada a la universidad porque las maestrías son pagas en la UBA, pero ellos vienen, hacen su maestría, vuelven a su país y allí devolverán en cuotas lo que se les ha becado. No sé bien cómo es el sistema, pero lo cierto es que eligen a Buenos Aires y nosotros hemos hecho hasta encuestas en la Facultad de Ciencias Económicas a nivel de aula, ¿no? y realmente son muy elogiosos con la Ciudad de Buenos Aires como ciudad para vivir estudiantilmente, ¿no? La ciudad también es considerada como una de las mejores para vivir, bueno, era lo que les decía, ¿no? Y hubo tres factores que le faltaron, dice, en estas encuestas que han hecho, hay tres factores que le sacaron puntos a la Ciudad de Buenos Aires, el trato a las minorías, el encarecimiento del costo de vida y las dificultades de establecer vínculos con potenciales empleadores. Bueno, y lo otro que les quería contar es acerca del Luna Park. Nosotros publicamos en la fanpage del foro una nota que había salido en Página 12, bueno, salió en muchos medios, pero en Página 12 se anunciaba que se iba a... que estaba en venta el Luna Park porque pertenece a la Iglesia y que la Iglesia había decidido venderlo y que lo iban a demoler. Y una fan de nuestra página, digamos, una colega que leyó la noticia, Pamela Resnick, nos dijo, lo escribió como mensaje, no lo pueden demoler. Tiene razón, es verdad. ¿Por qué? Porque es patrimonio. Ella escribe así, tipo telegrama, nos dice, lo dijo ayer la Reta. La Iglesia lo recibió de herencia, está en su derecho de venderlo, puntos suspensivos, pero no de demolerlo. Así que bueno, tenemos, vamos a seguir teniendo Luna Park. Bueno, entonces volvamos a nuestra charla con Anette, con Guadalupe y Eliana. Y había quedado pendiente un tema de charla con ellas que nos interesa mucho conocer la opinión. En principio preguntarles si saben, si, digamos, a lo largo de la cursada, tanto con los profesores o las autoridades de la universidad, ustedes conversan acerca del hecho de que cuando ustedes se reciban con su título universitario y quieran ser idóneos de una agencia de viajes, van a tener que ir a inscribirse y obtener su credencial y pagar un arancel a una federación empresarial. ¿Cómo les suena eso? ¿Eso se enteran ustedes durante el, digamos, el transcurso de la carrera? Sí, en lo que respecta a mi universidad, nosotros tenemos una materia que justamente se llama agencia de viajes y sí, se toca este tema y lo trabajamos en clase. O sea, entendemos que actualmente, bueno, el registro de idóneos está en manos de un ente privado y, digamos, conocemos cómo se procede a habilitar una agencia. Y cuando el profesor les dice, bueno, entonces para habilitar una agencia tienen que ir a obtener un registro en la Secretaría de Turismo de la Nación y además tienen que tramitar la idoneidad en la Federación Patronal Empresarial, FAEBIT, y pagar un arancel. ¿Cómo les suena eso? Sí, o sea, es como que de alguna forma la actividad debe ser regulada y, bueno, actualmente está regulada por FAEBIT. ¿Pero les parece bien que una asociación privada regule la actividad? No sabía cómo contestarte esa pregunta. En parte desde la asociación hay muchos debates sobre esto y como ya te digo, somos 60 personas, intentamos ponernos de acuerdo de la mejor manera posible. Pero, bueno, siempre apoyamos, más allá de que sea un ente público o un ente privado el que lo regule, apoyamos el hecho de que se regularice la actividad. Cuando hablan, vos hablabas de, cuando estudian ustedes la actividad de las agencias de viajes, ¿no? ¿Ustedes analizan la historia de por qué el registro, cómo fue creado ese registro, cómo fue que cayó en manos de la FAEBIT? En mi caso, no. Porque, no, les cuento, ¿saben por qué? Porque una vez me invitaron a dar una charla en UNSAM y fui y hablé de este tema. Perdón, tenemos delegadas de UNSAM, les mandamos un saludo. Gracias, gracias UNSAM, porque una vez me invitaron a dar una charla. y recuerdo que hablamos de este tema como se dice así, a calzón quitado hablamos, ¿no? Nos sinceramos, yo voy y cuento la verdad de lo que uno sabe, ¿no? De cómo fue la historia. Y cuando terminé la charla me quedé conversando con muchos estudiantes que estaban ahí y luego le pregunté a una de las autoridades de la facultad, digo, ¿cuántas preguntas? y me sonó como que no sabían que esto estaba pasando y la autoridad de la universidad me dijo, no, es que no lo saben. Dije, ¿cómo no lo saben? Y porque nadie se los explica, dijo. Porque, entonces les cuento cómo es. En el año 75, 1975, el Estado, a través de la Dirección Nacional de Turismo, creó un registro de profesionales en turismo y un registro de idóneos para que, como bien decís vos, Guadalupe, se regule la actuación de los profesionales. Ese registro funcionó un tiempo, después dejó de funcionar hasta que en el año 1992 se volvió a crear. Se recreó porque había caído como en desuso. Lo creó nuevamente ¿quién? El Estado, porque el Estado es el que vela por el bien común. La empresa vela por el bien de la empresa. Entonces, el Estado lo recreó en el año 92 pero se lo delegó a la AVID. Entonces, no se llamaba FAEBIT, se llamaba AVID. No era federación todavía. Y desde el año 1992, la FAEBIT lo administra, recauda, sin brindar ningún beneficio en contraprestación. Y no solo eso, sino que la resolución cuando se los delegaron, la resolución decía se lo delega a la AVID. Hasta tanto se regulen las profesiones y resulta que tenemos nueve colegios creados, hay muchas asociaciones y el registro sigue en manos de la FAEBIT que no lo quiere largar por nada del mundo porque es una caja que recauda. Ustedes no tienen que decir nada, yo simplemente les cuento cómo es la historia. Bueno, por eso nos interesaba saber si ustedes sabían de este detalle de cómo fue la creación. Yo recuerdo que tenía una profesora que estaba matriculada en ese registro de profesionales creado en 1975. Ella tenía su número de matrícula pero le pagaba al Estado, no le pagaba al empresario privado por estar... Bueno, en fin, ya lo saben y ojalá sea en algún momento motivo de debate en algún congreso de ANET, ¿no? Porque es importante que los estudiantes lo sepan. Después cada uno actúa de acuerdo a su conciencia, ¿no? No, totalmente. Esto, como ya te mencionaba, ha sido fuente de debate entre delegados y delegadas, pero sí, es un buen punto para tratar en un futuro congreso. Bueno, y entonces, Eliana, vos dos vas a ser licenciada en turismo y hotelería. Así es el título de la UADE. ¿Cuándo te recibís? ¿Cuándo pensás terminar en esplaneado? El año que viene. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu carrera? Lo que más me gusta, bueno, es... ¿Cómo te ves en el futuro como profesional? Y yo tengo como un sueño hace bastante tiempo que es trabajar en lo que tiene que ver con conservación en relación en relación a la administración de parques nacionales. ¡Qué bien! ¡Qué copiana! Entonces sospecho que Guadalupe también. Ahí vamos a tener competencia entonces. No, pero la verdad es que hay un campo muy vasto para trabajar en ese sentido. Sí, es como que me parece, ¿no? Que hay una visión del profesional en turismo que es, bueno, te pones una agencia de viajes o te pones un hotel y me parece que, bueno, hay mucho por hacer en la actividad. Sí, claro, por supuesto, sí, somos más que... La agencia de viajes es muy valorada por nosotros, pero el ejercicio profesional va más allá y bueno, y Guadalupe, entonces vos también tu idea es un área natural protegida. Sí, así es. Bueno, celebremos porque en parques nacionales se valora mucho al profesional en turismo, incluso ellos lo han adoptado como un perfil profesional cuando hacen las búsquedas para trabajos que tienen que ver con el manejo del uso público, con el manejo de los visitantes, ¿no? Así que es muy interesante que en parques existe ese perfil, así que vamos a por él, ¿no? Con nuestro título en mano. Bueno, Gon, antes de que se nos haga tarde y tener que apurarte y apurarte para que nos cuente nos propongas las actividades para el fin de semana, empecemos ahora. Bueno, tengo algunas. Y si no, y bueno, cuando, después de tus consejos, primero, gracias por invitarme a tu programa. hoy cuando estabas preparando tus apuntes me dijiste tengo algo fuera de serie. Ah, no, dije voy a poner algo fuera de serie, pero no encontré nada. Así que viene normal. Me hiciste ilusionar. a ver. Bueno, no importa, la ilusión la tuviste un tiempo y vale. Fui feliz. Sí. Bueno, mira, tengo no gratis, sino no arancelado. Eso lo dice porque cuando él dice gratis yo lo reto y le digo, gratis no hay nada, siempre alguien paga. Así que tenemos para los chicos. Se llama concierto para chicos y es en la sala principal del Teatro Colón el sábado y el domingo a las 11 horas. Estamos fascinados con las actividades del Teatro Colón para niños. Pero esta es en la sala principal así que va a estar bueno. Qué lindo. Lo que sí es la herradura dorada. Tienen que ir a retirar la entrada 48 horas antes por boletería. Así que bueno, hay que ir porque va a haber una cola tremenda. Después tengo el show de lo nuevo en el CSK en la sala argentina. Es un pano para chicos se llama Anda Calabaza el domingo 4 a las 11.30 Así que este domingo 11.30 horas también no arancelado. Es una proyección en 4D no sé qué. Nunca vi. No es para nosotros que ya somos gente vieja y no sabemos de esas cosas. Pero bueno, se llama el show de lo nuevo. Así que es un musical. Para niños. Para chicos, esto es para chicos. ¿Para adultos tenés algo? Para adultos tengo la flauta mágica. La flip magic. Es en el Teatro Avenida como es para adultos este no es no arancelado. Ah, ok. Este hay que pagarlo. Sale desde 250 pesos para arriba tenés entradas y es el sábado a las 20 horas en el Teatro Avenida es de la Juventus. De la Juventus lírica, sí. Nosotros éramos muy seguidores antes de la Vea Lírica que era la otra compañía de ópera. Y a Juventus también íbamos siempre. Y a Juventus también pero bueno la Vea Lírica no existe más una lástima y quedó la Juventus por suerte que también que estaba de antes que estaba de antes creo que es anterior a la Vea Lírica entonces ofrece la flauta mágica que fue la primera obra que fuimos a ver la primera ópera que fuimos a ver al Teatro Avenida por la Juventus que era también la flauta mágica. Sí, bueno la Juventus repite bastante igual óperas pero está bien porque hay gente que no las ve y aparte como la flauta mágica hay que verla varias veces. Porque como dice Mirta Legrán el público se renueva. Sí. Te dije algo que nunca he dicho. Qué mesazo. Bueno, tengo más. A ver. Lola Mora viaje a un tiempo de pioneras. Esto es en Ocina del Arte. Ah, ¿qué sobre la vida del artista de la escultora Lola Mora? El viernes, el sábado y el domingo de 10 a 21 horas. Es una muestra que está ahí. Y es como un viaje en el tiempo para conocer cómo era la sociedad de entonces y acercarse a la historia de Lola Mora. y su lucha como, ya le agregaron como mujer porque hay que agregarlo ahora. Y sí, sí, está de moda el tema del género. Aunque no hubiese sido hombre, igual es reinteresante Lola Mora. Viste que Lola Mora no decía todos y todas pero igual fue una gran escultora. Igual luchaba por el género a su manera, ¿no? Porque ser artista en ese momento la tuvo re difícil. Muy difícil y fue la verdad. Me parece que no hace falta agregarlo todo siempre en el folleto o en la propaganda. Ya se sabe. O sea, decís Lola Mora se supone que es como más convocante quizás. Es para atraer más público pero en realidad yo de Lola Mora bueno, nada, uno admira la faceta artística sobre todas las cosas porque eso fue lo que la distinguió. Sí, pero en la vida privada también fue una reluchadora así que es como bueno, pero está bien. Es Lola Mora. Por supuesto. Bien, entonces vamos a saber sobre Lola Mora y sobre qué más. Sobre nada más. Sobre nada más. Sí, todo Lola Mora. Listo, ¿y cómo viene el tiempo el fin de semana? ¿Va a llover? No, yo escuché que va a haber sol. Creo que va a ser sol. Yo sí me preocupé por escuchar los pronósticos. Va a haber sol y vamos a poder disfrutar. Bueno, entonces nos vamos despidiendo de Guadalupe y de Liana. No, porque tienen más información. por supuesto, porque la despedida va a ser pidiéndoles que nos cuenten qué programas hay, qué actividades hay que puedan compartir con sus compañeros que los estén escuchando y el público en general. ¿Puede ser? Sí, exactamente. Bueno, se va a estar realizando el Congreso Internacional de Turismo organizado por ANET, por la Delegación de Puerto Madryn los días 26, perdón, del 26 al 29 de septiembre en Puerto Madryn. ¿Va a haber avistaje de ballenas incluido en el programa? Sí, va a haber un avistaje de ballenas sustentable. Bien, porque el que se hace es insustentable. Hay una lucha de intereses que lo podemos debatir en el Congreso si vienen. Hay una gran puja entre los concesionarios para los permisos, tremendo. Sé que hubo temporadas en que se agarraban a los tiros. Claro, se pelean por las autorizaciones, ¿no? Bueno, después nos cuentan, por favor. Sí, por supuesto. Y bueno, en el mes de agosto, el Ministerio de Turismo y Cultura de San Juan junto con Anet San Juan, la delegación de Anet, va a estar realizando una jornada nacional de turismo, hotelería y gastronomía del 29 al 31 de agosto. Así que están todos invitados. Y nos pueden seguir en Instagram, como Anet Argentina. La página del Congreso, perdón, el Congreso tiene su propia página, también lo pueden encontrar como CIT Puerto Madryn 2019. Y bueno, la jornada que se va a realizar en San Juan la pueden encontrar como Jornadas Nacionales 2019 en Instagram. En Instagram, entonces, se ponen en contacto con ustedes a través de las redes. Exactamente, sí. Y las redes las maneja el Community Manager que está por aquí que no quiso hablar. Tenemos la Secretaría de Comunicación. Exactamente. están muy bien organizados. Sí, sí. Bueno, colegas, la verdad es que ha sido un placer y un orgullo además recibirlas acá en Aire de Turismo porque, porque bueno, solamente hablar con ustedes si se nota el compromiso que tienen con la profesión, el entusiasmo que es contagioso y les deseamos el mejor de los éxitos tanto en el Congreso de ANET como en sus futuras carreras profesionales. tengan entonces presente que siempre el foro va a estar ahí por si hace falta algún apoyo, algún consejo. Sí, realmente un placer. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por invitarnos. Sí, muchas gracias por el espacio, realmente. De nada. Se valora mucho. Bueno, nos vamos entonces. Sí, tenemos un minuto todavía. Sí, tenemos un minuto y qué querés decir en ese minuto final. Nada, gracias. Bueno, nosotros nos despedimos. El programa que viene no se lo pierdan es Malvinas su historia. Es un gran programa. Así que será hasta el próximo jueves. muchas gracias por habernos acompañado. Chau. Chau.